Yo me senté junto al mar Y me puse a soñar Con los ojos cerrados de amor Yo me puse a recordar Aquel nuevo cantar Que nos llevó a la ilusión Yo, escuchando el rumor De aquel sueño en color Olvidé que estoy lejos de ti Yo, ya no quise saber Que te puedo perder Para volver a sufrir El alma me arrancaré Si es que no puedes volver A ser el que conocí El que me dio tanta fe Aquí en la orilla del mar Sabré encontrar la razón Que me permita cantar Nuestra noche Que ya tanción No, 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 no Tú cantarás junto a mí Me dirás que por fin Ya no hay nada que pueda impedir Que nos miremos los dos Y en el nombre de Dios Podamos juntos vivir El alma me arrancaré Si es que no puedes volver A ser el que conocí El que me dio tanta fe Aquí en la rilla del mar Sabe encontrar la razón Que nos permita cantar Nuestra más bella canción La, 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 la Más bella canción El alma Me arrancaré Si es que no puedes volver A ser el que conocí El que me dio Tanto fe Aquí en la orilla del mar Sabré encontrar La razón Que nos permite Cantar Nuestra amada